Un habitante de calle identificado como Osvaldo Hernández Arroyo fue hallado muerto en la mañana de ayer en el sector del mercado público de Valledupar. Informaciones de las autoridades señalan que Hernández Arroyo fue visto por la comunidad tendido en el piso boca arriba, cerca al estadio de fútbol. La ciudadanía, al percatarse de que Gallo no respondía, decidió llamar a las autoridades quienes se percataron que él se encontraba sin signos vitales. Ante tal situación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía se trasladaron al sector haciendo entonces la inspección técnica al cadáver, procediendo a trasladarlo a la morgue de medicina legal de Valledupar para la práctica de la necropsia. Gallo es recordado por los trabajadores del mercado público como una persona amable y jocosa, y lamentaron su muerte. ¡Qué triste lo que sucedió, señalaron!